Antes de pasar con el video quiero decirles algo muy importante y es que si quieren apoyar al canal pueden irse a la tienda de objetos, apoyo a un creador y escribir mi código EIVAX y aceptar. De esta forma chicos estarán ayudando el canal así que muchas gracias y pasemos con el video. Hola amigos como están les habla EIVA07 y en este video les voy a enseñar a como vincular su cuenta con House Party. Así es cracks para desbloquear este envoltorio y además para obviamente hablar con sus amigos por videollamada cracks. Y primero voy a salir del envoltorio ok porque es muy fácil lo que tenemos que hacer. Vamos ahí a crack, recuerden volverme con un me gusta, suscribirse al canal y pasemos con el video. Y lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestra tienda de aplicaciones y buscar la aplicación de House Party. Si están en Android pues vayan a la tienda de Google y si están en iOS pues vayan a la tienda de iOS. Ok yo aquí estoy en la de Google y simplemente descargamos esta aplicación como instalamos cualquier otra. Una vez descargada le podemos dar en abrir y esperamos a que cargue y automáticamente cuando abra Kikos nos va a pedir todos nuestros datos. Pero estos son los datos para crearnos una cuenta de House Party que no son los datos de Fortnite. Ustedes se crean su cuenta de House Party, yo aquí ya la tengo creada, fíjense me llamo Eva07. Y una vez que hayamos creado nuestra cuenta de House Party se nos va a poner esta pestaña o mejor dicho esta ventana que ustedes están viendo en sus pantallas. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos a la pestaña de configuraciones. Para eso lo que tenemos que hacer es chicos darle aquí en la tuerquita y una vez que le demos en la tuerquita nos van a salir varias opciones. La que nos interesa es la que dice conectar Fortnite. Aquí le damos en conectar Fortnite, habla con amigos mientras juegas y nos dice que al conectar nuestra cuenta de Epic Game tenemos que aceptar nuestros términos, etc. Ok ya ustedes saben todo eso, le damos en aceptar si ustedes quieren leerlo en más detenimiento. Y ahora nos van a llevar a esta página donde tenemos que poner nuestros datos de Epic Game. Obviamente si ustedes juegan en consola pues inician con consola, pero seguramente ya tienen cuenta de Epic Games vinculada a la consola. Así que sin ningún tipo de problema le damos Epic Games e iniciamos sección con nuestra cuenta de Epic Games. Y aquí nos sale una pantalla nuevamente donde nos dicen que si aceptamos los permisos, lo típico ahí que vendemos nuestra alma sin darnos cuenta, le damos permitir. Y listo chicos ya tendremos nuestra cuenta totalmente vinculada a Fortnite con House Party Cracks. Y mire chicos no esperaba que me dieran el camuflaje de una, pero ahí me lo dieron cracks. Pensaba que ya tenía que jugar 5 partidas, pero no cracks, ahí me dieron el camuflaje. Pero lo más importante es que voy a poder hablar con mis amigos sin ningún tipo de problema, aunque no tengo amigos cracks. Pero bueno. Y ahora ya me sale el televisorcito aquí de Fortnite, le tendría que dar click y empezar a hablar con nuestros amigos. Obviamente tenemos que tener el Fortnite iniciado y estar con amigos en la misma sala de Fortnite cracks. Y listo chicos esto ha sido todo, espero que les haya gustado este video y que les haya servido. Recuerden que cualquier duda pueden dejarla en los comentarios y con gusto los ayudaré yo o cualquiera de ustedes. Mi nombre es Iba07 y nos vemos en la próxima. Chao, chao.